Ya estamos aquí, vamos a probar la bocina aquí con cesarín, ya la conectamos a bluetooth y le vamos a ir subiendo volumen poco a poco y ya después vamos a ver nuestro punto de vista de cada uno ¿no? vamos a ver, ¿cómo se escucha? ahí está volumen ahí volumen mitad, más o menos ¿tú cómo lo ves? yo lo veo súper bien, a mí me gustó, decidimos más te escucha claro, güey voy a rifarme en el camino, acabo que más vamos a ver si me puse en acción, empecé a cuidarle la espalda al señor me ofreció labor, no dije que no, se atraya en la sangre de sobre el malo apenas será solo un niño, pero para el cartel una pieza más bueno, mucho, mucho, se escucha mucho y estamos aquí encerrados en el puerto tú César, ¿qué punto de vista le das? o sea, a ver, el 1 al 10, del volumen yo 10, güey yo, o sea, yo me sonido que para el volumen, que la calidad y todo eso que tiene, si suena algo está chido, se escucha claro, güey se escucha muy recio, o sea, pero bueno la verdad, valió la pena vale la pena, para mí la expectativa, solo que está un poquito pesadita y y y nada, ya con eso hace gimnasio bueno, nos despedimos aquí con César y vamos a echar unas unas kawasaki vale, adiós